Mírame a los ojos Pero frente a frente Dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor Y me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des Una razón Fíjate que no No Tan solo vete Y no me digas Donde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Pero no Yo necesito Yo necesito Que me des Una razón Díjate Díjate que no No Tan solo vete Y no me digas Donde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Yo te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Yo te amo Yo te voy a encontrar Si te gustó el video No olvides dejar un me gusta comentar y compartir suscríbete dando clic aquí checa los vídeos que te recomendamos si te gusta el canal activa la campanita y da clic en activar todas las notificaciones conservemos nuestra música tradicional mexicana apoya este canal producciones lrp música y espectáculos